Continuamos en FTV Noticias, los comerciantes del barrio Potosí manifiestan que están muy satisfechos con el arreglo que se están realizando en las vías, aunque han bajado un poco las ventas. Tres de las principales vías del barrio Potosí de Fusagasugá están siendo intervenidas para realizar una pavimentación total de las mismas, causando la reducción en las ventas de algunos locales comerciales, pero por encima de esto la expectativa de contar con calles en buen estado para este importante sector comercial de la ciudad. Bueno, nosotros como propietarios de vivienda en este sector, hace cinco años veníamos pidiendo la pavimentación de esta vía que estaba casi totalmente deteriorada, entonces estamos agradecidos con la alcaldía presente, con la actual alcaldía que nos envió ese personal a hacer este arreglo de las tres vías. A nosotros pues nos afecta un poquito en cuanto a las ventas, pero estamos felices, estamos contentos porque nos están haciendo el trabajo y los señores de la constructora del trabajo lo vienen haciendo en forma correcta, están cambiando la tubería total y están trabajando en buena forma, gracias a Dios estamos en verano, entonces yo espero que por ahí en un mes esté terminado este trabajo y la mayoría o casi un alto porcentaje del sector estamos agradecidos por la pavimentación y por lo que se está haciendo para el bienestar de la comunidad y del barrio Potosí. ¿Es mucha la reducción de las ventas o es baja? Bueno, nosotros que tenemos la ferretería aquí como decía anteriormente hace 12 años, nosotros tenemos la clientela, tenemos el compromiso de entrega inmediato y el compromiso de entrega en forma acertada, entonces para nosotros no nos ha afectado mucho. En cuanto al cargue de las bolquetas, de los carros sí, pero en cuanto a las ventas se ha bajado un poco nomás, un poco. Bueno, pero esperan que después de esta recuperación de la vía ya se puedan restablecer las ventas y de pronto activar un poco más. Ah sí, hay un porcentaje también del comercio que está un poquito afectado y están tristes, pero hemos venido hablando con ellos para que aceptemos este arreglo y salgamos rápido de esto para que las ventas se incrementen más y mejoren y en fin. Ahorita estamos de acuerdo en la pavimentación para que esto salga rápido y la obra la están haciendo bien hecha y la están haciendo rápido. ¿Hace cuánto estaban solicitando la pavimentación de esta vía? Bueno, por la afectación de la tubería en la parte interna de estas tres cuadras del barrio Potosí estaban totalmente destruidas las tres cuadras. Entonces hace como cinco años hemos venido solicitando los alcaldes anteriores, pero pues parecía que el presupuesto no alcanzaba para todo el municipio porque estaba afectado bastante. Entonces aquí pues estábamos esperando esto y como dije anteriormente, gracias a Dios, este alcalde pues nos colaboró y se están haciendo la obra, está quedando en buen estado y esperamos que en un mes esto ya esté tranquilo y se pueda transitar normalmente. El equipo profesional de fútbol femenino Santa Fe visitó el municipio para jugar con el equipo local Athletic Fusa e incentivar el deporte del municipio. Las visitantes jugarán la Liga Femenina Águila y demostraron por qué les dicen a Leonas en la Liga Profesional de Fútbol. Sí, miren, haber traído el equipo profesional de Santa Fe es para incentivar a las niñas de Fusagasugá a nuestro grupo femenino sub-17 y buscar apoyo y que vean que en Fusagasugá hay fútbol femenino de verdad, de alto rendimiento para el torneo de la Liga Fútbol 2017. ¿Cómo se siente según el entrenamiento de las deportistas para este partido? No, ya es un trabajo, llevamos una pretemporada ya de 45 días, ya este es nuestro primer partido de alto rendimiento precisamente para evaluar el rendimiento y el trabajo que se hizo entre estas últimas cinco semanas. Me parece que hayan aceptado la invitación a este equipo de Santa Fe. Sí, gracias al acercamiento, el apoyo del licenciado Oman López, de la concejal Yoli Reyes que nos pudieron acercar al grupo de Santa Fe Profesional y pudimos ellos aceptar nuestra invitación, vieron que era una buena oportunidad para cerrar su ciclo de preparación con miras al partido el próximo domingo contra Seguros de la Equidad entre Santa Fe y la Equidad en el Estadio El Campín. ¿Cuántos deportistas están hoy aquí de Fusagasugá? De Fusagasugá contamos con 15 niñas, 6 de Madrid, 2 de Melgar y 4 de Facatativa. ¿Cómo ha sido la preparación de estas muchachas y cómo encuentra el campo de terreno aquí en Fusagasugá? Bueno, estamos ya en la sexta semana de preparación con miras al debut del domingo en el torneo profesional, bueno, viniendo a explorar un campo diferente donde vamos a ser primero visitantes y como tal el terreno de juego pues algunos altibajos, algunas imperfecciones, vamos a hacer una buena entrada en calor y para que no haya complicaciones. ¿Qué esperan en el torneo profesional? Tenemos la misión de ser campeones, Santa Fe es una casa grande, acostumbrada a ganar y bueno, eso mismo nos van a exigir a nosotros. Santa Fe tiene mucha hinchada, ¿cómo ha sentido el acompañamiento de todos aquellos aficionados? Es una hinchada linda y a la vez una hinchada exigente con la cual tenemos un compromiso inmenso, una responsabilidad de mantener ese rótulo de ganadores que ha venido posicionando el equipo masculino en los últimos años y bueno, con el deseo de agradarles desde el primer partido y eso sí con la seguridad de que vamos a entregarnos siempre por esta causa y por la hinchada que nos apoya. ¿Cuántas personas se desplazaron a Fusagasugá con las jugadoras, entrenadores, el técnico? 19 jugadoras y 6 personas del cuerpo técnico. Esperamos que disfruten este partido y que también la presencia del público sea excelente para ustedes que nos visitan hoy. Claro que sí, vinimos a disfrutar, a hacer que ustedes disfruten y bueno, a traer una buena mañana de fútbol. Este día inmensamente agradecidos por la invitación. Antes de ir a una corta pausa comercial, veremos la imagen de un oso perezoso bebé, muy tierna esta imagen. También la tormenta que está viviendo el noreste en Estados Unidos desde el jueves anterior y por último, una de las mejores fotos de Photoshop. Cuando regresemos la encuesta del día, preguntaremos si usted cree que apoyan el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!